Se sugiere 150 GB, que da una buena capacidad, digamos, para almacenamiento. ¿Interno lo entiende? Interno no entiende. Generalmente no utilizamos interno por una cuestión de que al paso de los años, digamos, puede quedar chico. Nos parece mucho más flexible poder ofrecer una opción para el abonado que él disponga el disco rígido, digamos, que necesita. Bueno, antes de pasar las conclusiones, yo les dije que había un producto, Antemont hizo una integración que tiene un encoder, un multiplexor y un modulador, un módulo que estaba acá afuera con un pequeño amplificador. O sea que eso prácticamente es un canal de televisión que está justo a la salida. Es un módulo muy chiquitito, pero no por chiquitito es tan económico. Como ustedes saben, toda la parte de televisión es bastante cara. Así que, bueno, las conclusiones... No, 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 yo les ofrecí un segundo, pero quieran... Miedo escénico, no sé qué es. En otra oportunidad. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Centro Argentino de Ingenieros, que por un lado, bueno, nos convocó para hacer este evento y también nos dio la oportunidad de hacerlo. Así que estamos muy agradecidos de haber podido utilizar este edificio que es histórico, ¿no? Tiene más de 100 años, que es un símbolo de la ingeniería argentina y haber podido introducir este... televisores y tecnología de la más moderna mezclada con esta arquitectura tan bien conservada y tan hermosa, ¿no? Realmente es un contraste que nos llamó la atención, ¿no? Realmente hasta que uno no ve los televisores entre los vitro y la figura de San Martín, entre los racks y todo eso, no se da cuenta de lo que representa. Así que desde ese punto de vista es muy alentador haber podido realizar este evento en este edificio y además haber tenido la convocatoria de ustedes, inclusive gente de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, del interior del país. Agradecemos mucho a las organizaciones que nos han apoyado institucionalmente, las universidades, tanto nacionales como privadas, que nos han apoyado, algunas cámaras empresarias, la Embajada de Brasil, solamente me estoy olvidando de alguna. Nuestros sponsors, por supuesto, y también los empresarios auspiciantes. Entonces, en este caso, como el evento reúne tanto televisión como telecomunicaciones, entonces se han incorporado también algunas empresas específicas de telecomunicaciones. Como conclusiones generales, vemos que estos temas cada vez atraen más interés, porque lógicamente se percibe que hay un avance, hay un avance, ya hay 27 ciudades con televisión digital, se proyecta una perspectiva de 4 años más debido a los resultados electorales, la situación económica va bastante bien en el país, hay consumos, hay posibilidad de que todos estos productos realmente se vendan, hay un país enorme para que el Estado pueda aplicar estas herramientas para inclusión social, hay muchos lugares a donde llegar con fibra óptica, con banda ancha, con aplicaciones, y evidentemente hay muchos temas para discutir. Ayer y hoy surgieron algunos. Nosotros hace tiempo, hace años, que queremos que esta casa sea el ámbito para discutir estos problemas, por eso que nos reunimos una vez por mes. Nos gustaría reiterar la invitación para que todos participen. En principio esto está armado por ingenieros, o sea, discutimos temas tecnológicos, pero queremos que vengan otros profesionales, porque sabemos que esto es multidisciplinario desde el arranque, o sea, no es una cuestión de producir señales de TV que no tengan contenido de su aplicación, o banda ancha que no sirva para nada, sino que de entrada tenemos que saber para qué se va a utilizar, en qué pantallas se va a ver, cuáles van a ser las aplicaciones. Así que, este, quisiéramos convocar a que estas reuniones que nosotros hacemos mensualmente, por favor, que asistan, y que vayamos planteando estos problemas, porque una cosa que se nota, y uno no toma mucha, parece mentira, digamos, que esto ocurra, pero ocurre, uno va planteando ciertos temas a industriales, o a muchas de las empresas que están acá, que venden productos y qué sé yo, y cuando surgen ciertos temas que no están específicamente en lo que ellos hacen todos los días, no los conocen, a pesar de que si los conocieran serían favorables para su actividad. O sea, se nota que hay mucha actividad de nicho, que esto ocurre no solo a nivel del Estado, sino también ocurre a nivel de los privados, y entre los privados y el Estado. Entonces, tiene que haber un foro para que se intercambien ideas, un poco lo que ocurre en Brasil, con el foro de TV Digital, donde se reúnen muchas personas, donde dicen que a veces discuten y no se ponen de acuerdo y tienen que tomar decisiones por votación. Bueno, eso es lo que nosotros siempre queremos hacer, que se generen esos foros de debate que no existen en otros lados, que son foros apolíticos, en todo caso, se habla de la política, pero a largo plazo, y la política que va a beneficiar al país a largo plazo, no se habla de política partidaria. Ese es el principal objetivo de estos eventos, y también de la actividad que, por supuesto, es libre y gratuita, cualquiera puede venir, simplemente tiene que registrarse previamente, y ir resolviendo todas estas cuestiones, que si podemos resolverlas, aunque sea que todos conozcamos cuáles son los problemas, van a llevar a que el negocio, la actividad y la utilidad de todo esto que hacemos sea aún mayor. Así que, bueno, esas serían las conclusiones, y les agradezco mucho su presencia, y continúa el ingeniero Sotner, por supuesto. Algunas conclusiones. Yo lo que veo es que con el paso del tiempo hay más empresas involucradas en esto, hay más innovación, hay más inteligencia en el desarrollo, y creo que falta muchísimo, pero muchísimo, para ir hacia adelante. Y, bueno, como acá se explicó, el poder de compra del Estado, una dirección y una planificación, puede hacer que esto realmente sea sustentable, y que, como decían en la huiga, que ya no sea un péndulo, como dijo Cristina en esa misma reunión, más que un péndulo, cuando golpeó y destruyó la industria, fue una masa, por la gran destrucción que hubo, y que sea el inicio de la etapa del desarrollo nacional. Y, bueno, para eso necesitamos, a las universidades que estén, necesitamos, esta vez nos auspició el IRAM. Poco a poco vamos a conseguir que esté. También los invitamos siempre al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Si alguna vez vamos a tener, porque hace falta normas, hace falta laboratorios, hace falta calidad, una de las cosas que me hizo recordar Juan Carlos, que en el IRAM, cuando había la posibilidad de proponer, yo propuse que se hiciera la norma de compatibilidad electromagnética para aparatos de recepción y equipos de televisión, y dentro de muy poco tiempo va a salir a consulta pública. Quiere decir que todas las empresas que hagan esto van a poner a opinar de la traducción, que en realidad se traduce en una norma internacional. Hay un largo camino, como decía Luis, nosotros estamos, no sé por qué nos emperramos con la TV digital, no sé por qué nos gustaría que esto salga, y los invitamos a esta casa, que ya se extendió en el agradecimiento, y que vengan y que participen, y que tengamos productores. Yo estoy esperando que exista la interacción, interactividad con los periodistas, que yo creo que es un campo que va a ser muy interesante, que hay muchísimas cosas por hacer, y bueno, los esperamos en el próximo evento, que todavía no sabemos cuándo va a ser, pero seguramente algún otro lo vamos a hacer. Así que, muchas gracias a todos. Bueno, yo le quisiera pedir al ingeniero Eduardo Gavelloni, que es el presidente de la CITIC, de la Comisión de Electrónica del Centro Argentino de Ingenieros, que nos acompañe para el cierre, y también les pediría a las ingenieras de Muzio y Cardama, que nos han ayudado y han coordinado con nosotros este evento, que se unan a nosotros, porque después vamos a hacer la entrega de los certificados. Bueno, yo en realidad venía solamente a entregar los certificados al final de las cosas, y me pidió que dijera unas pocas palabras. Yo solamente quería resaltar algo de lo que dijo Luis. El Centro Argentino de Ingenieros está asociado tradicionalmente al desarrollo de infraestructura del país, el desarrollo de infraestructura del país durante años pasó por obras públicas más asociadas con la ingeniería civil. Desde hace ya unos cuantos años, se ha abierto todo un área dentro de este centro para la participación en lo que es una comisión que me toca presidir circunstancialmente, que es la de electrónica y todo lo relacionado con las tecnologías de la información y del conocimiento. Una de esas subcomisiones muy relevantes dentro de lo que estamos llevando adelante es esta comisión de comunicaciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de que todo el desarrollo de infraestructura del país hoy por hoy está pasando una parte muy importante por esto que nos ha aglutinado en el día de hoy. Eso es lo que queremos hacer, un ámbito de resonancia dentro de este centro para que pueda desarrollarse, para que haya este tipo de discusiones. Porque mirando así rápidamente el salón, muchos somos inmigrantes digitales y nos encontramos que todo el proceso de desarrollo que hay en este momento ha cambiado sustancialmente lo que eran tradicionalmente los organismos de discusión. Hoy todo esto es mucho más dinámico. Es dinámico el desarrollo, es muy dinámica la tecnología. Hace unos pocos años no pensamos para nada que podíamos estar haciendo las cosas que estamos haciendo hoy en el país y en el mundo. Y entonces se necesita de la participación de todos. Así sean muchas veces entidades o agrupaciones que no son tan orgánicas ni están tan instituidas en la sociedad, pero que puedan realizar aportes. En esa línea es la que favorecemos el trabajo y la discusión y el aglutinamiento de gente para poder lograr una masa crítica que lleve todo esto adelante y que la haga sustentable. En eso va un poco el éxito de nosotros como profesionales y de los logros que pueda tener el país. Nada más.